Pero hay algo también muy importante, hacer ejercicio, y uno, y dos, y uno, y dos, allá que me voy. Y son muchísimos los madrileños que se han propuesto en este año nuevo ir al gimnasio, vamos los gimnasios están petados. Leiras, ahora más que nunca, llenazo, ¿cuál es la actividad que está teniendo más éxito? Pues entre las clases dirigidas, una que te voy a mostrar a continuación, y la sala de fitness, siempre. Fíjate cómo se encuentra esta sala del GoFit de Montecarmelo, llena a rebosar, probablemente hoy, que es el lunes justo después de Reyes, sea el día más concurrido en cualquier gimnasio de este país. Y es que entre los muchos propósitos que se me ocurren, el que más, más, más desea la gente, ¿cuál es? Estar a punto para el verano. Y cuando empiezas, en enero, algunos lo consiguen, y otros pues lo van abandonando a eso de febrero, marzo, abril, no sé, no sé. Jorge, muy buenas. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Jorge es uno de los monitores de GoFit. Probablemente hoy sea el día en el que más gente pueda ver un gimnasio, ¿no? Sí, casi siempre, después de Reyes, todo el mundo viene con unos propósitos, quemar todas las comidas de Navidad, pero... ¿Aguantan? Más del 80% aguanta. Está muy bien, 80%. Otros se van quedando por el camino, ¿no? Otros se van quedando por el camino. Y lo que más le gusta a la gente, que es la sala de fitness, actividades dirigidas... Sobre todo las actividades dirigidas, se lo pasan mejor, se divierten, queman mucho más y se enganchan mucho más a la vida saludable. Me voy a descubrirlas, ¿vale? Gracias, Jorge. Vamos por allá. Nos vamos a ir a una de esas clases. Me han dicho, yo todavía no lo he visto, que hay como 50 personas y que había cola todavía de espera. Como ves, la música ya invita a hacer deporte. Ya, ya. A ver si te escucho, porque esto es una locura. Es una clase de zumba y fíjate la cantidad de... ¡Zúmate! Interesante la clase de zumba. Sí, señora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Menudo mientazo, ¿no? Todos, chicas, ¿eh? Hola a todos. Hola, ¿qué pasa? Están entusiasmados. Oye, esto de la zumba, que me han dicho que es de las cosas que más éxito tiene, ¿qué es? Pues sí, es una mezcla de aeróbics con bailes latinos y pasársela bien. Pero pasan bien, entonces, ¿no? Y ahora en enero hay más que nunca, más gente todavía. Sí, sí, hay mucha más gente, porque en la Navidad, sabes que se come un poquito, y aquí venimos a darlo todo. Dime, Goyo. Apenas veo, chicos, si es que hay alguno, porque así en una... ¡Hai uno! ¡Uno! Vente para acá, vente para acá. El único chico de toda la sala. ¡No, hombre, no hagas esto! ¡Qué atrevido, ¿no? Hombre, hay que ir al campeón. Mira, yo si quieres te acompaño. Pero yo no tengo ni idea de los pasos. ¡Venga, Chichi! ¿Lo viste? Hacedlo juntos. Yo me quedo por aquí, ¿vale? Solidaridad ante todo. Bueno, y ahora, gracias Leiras, ahí le dejamos bailando con ese chaval que se sentía un poco desplazado a la criatura, que era un chico entre, pues no sé, 50 mujeres, decías, ¿no?